Nadie va a meter la mano por nosotros, somos el equipo con más hate y nadie quiere embarrarse, tocar apoyarnos entre nosotros y seguir adelante. Yo aquí estaba flipando, de verdad, yo cuando leí esto dije, y todo el apoyo que estáis recibiendo por todos los lados, por parte de Reu, por parte de Anarco, por parte de los creadores de contenido, Buggy, por parte mía, por parte de todos. No sé si es que aquí lo de nadie va a meter la mano por nosotros, se refiere como, es que no lo sé, o sea, yo no sé si es que nos cogieron bien las palabras o las frases, pero realmente nosotros somos los que nos estamos encargando del hate, vosotros lo que tenéis que hacer es alejaros del hate, que es que lo estáis haciendo mal, que ese es el problema realmente. No tenéis que acercaros al hate, no es vuestro trabajo, no es vuestra labor, vuestra labor es dar un espectáculo, disfrutarlo y punto final, ya está, se terminó. En el momento en el que se cierre ese libro, se guarda y a tomar por culo. Lo que no puede ser es que estemos todo el tiempo, venga, todo el tiempo, todo el tiempo al hate, todo el tiempo al hate. Es que al final estamos bañándonos en hate y es lo que está sucediendo realmente en el evento. Y se está viendo mucho más pronunciado porque obviamente de lo que es el evento es que se está hablando más del hate que del puñetero evento. Y ojalá se pudiese hablar más del evento y ignorar totalmente el hate, que era lo que se debería hacer. Por eso en los siguientes partidos espero que ya no se mencione nada, notificaciones fuera, mensaje fuera, todo fuera. Eso tiene que quedarse fuera. No podemos juntar las cosas y mucho menos los jugadores. Los jugadores al final se tienen que centrar en jugar, en disfrutar. Tío, te están dando la oportunidad de estar ahí. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo de la forma en la que te salga de los huevos, porque al final es así. No todos van a quedar primeros, está claro. Entonces, punto final. ¿Ya está? ¿Vale? Aquí dice Cienfuegos. Ya lo dije en directo y lo mantengo aquí, resumido. Rebanco la elección de Silver. En un torneo, es un torneo para dar espectáculo al fin y al cabo. Por ende, yo prefiero mil veces más. Ver a cinco streamers que conozco o puedo conocer que cinco desconocidos por bien que lupen. Bueno, aquí es comentario de Cienfuegos fuera de contexto, sinceramente, porque estamos conociendo a gente que nos podría enseñar muchísimo, muchísimo, muchísimo del juego. Y yo, para mí, tienen un gran valor. Para mí. Pero no todo el mundo va a pensar igual que yo, eso está claro. Al final, con esa gente puedes mejorar en todos los sentidos y aspectos. Y el juego puede mejorar muchísimo más. Luego ya es que la gente quiera que el juego mejore, ¿no? Eso ya, cada uno... Que vaya por su camino. Bueno, aquí lo de no dieron espectáculo, dieron vergüenza. A esto automáticamente haces así, tío. Ya está. Punto final. Es tan difícil, sinceramente. Es tan complicado, tío. ¿Será porque yo ya me he acostumbrado a estas cosas y tengo la lista de bloqueados infinita ahí, no? Tío, que no es muy complicado que expulsar un botón. Gente que si no quiere leer, no... O sea, tú ten en cuenta de que hay gente que está rota de la cabeza, ¿vale? Están mal de la cabeza. Imagínate si ya en persona te puedes encontrar a cualquier personaje que esté roto del cráneo. Imagínate ya por internet que te pueden decir lo que les salga de los huevos. Sin que pase nada. Ese es el problema. Que se sigue arrastrando desde hace muchísimos años atrás. Ya está, tío. Bloqueas, punto. ¿Te va a aportar algo esa persona? ¿Ahora? No. ¿En el futuro? Tampoco. Pues ya está. A ver, Buki dijo... Hoy en stream había opiniones diversas en mi opinión personal. Por toda la situación con el team me parecieron incorrectas sus acciones. Te deseo que no te desanimes y te rebanco. No es un tema de mí personal. De mí personal. Para mí. Es un comportamiento que no debería de aceptarse en un torneo de este calibre. Bueno, aquí... Es que, tío. Dar importancia a un puto tibaje. En serio. O a un spam del doctor con la mano. Mira, como si quieres cagarte en el suelo. Y cuando pase un survivor que se lleve a la mierda en el pie. O sea, es que me da igual, tío. Son cosas que están dentro del juego. ¿Cuándo vamos a aceptar de una puñetera vez que es un juego y que lo que está dentro del juego, si está a día de hoy, después de seis años, camino de siete, y no lo han cambiado, es parte del juego? Por favor, no nos vayamos por el camino que no tiene ningún sentido. Sobre todo para intentar, pues eso, buscar excusas. ¿Vale? Porque es que al final es esto. Es que yo no me lo puedo creer, tío. Es que no me lo creo. Debe de haber respeto entre los participantes independientemente de quiénes sean. ¿Quién ha faltado el respeto a quién en el torneo, tío? Se han sido unos jugadorazos. La única falta de respeto que yo he visto aquí, de verdad, ha sido esta. La de intentar infravalorar y la de intentar generar hate hacia estas dos acciones, las cuales están dentro del juego. Vuelvo a repetir, tío. Si está dentro del juego, está dentro del juego. No te vayas fuera del juego. Que hay mucha gente que le da ahí, que lo quieren sacar del juego. Que no lo saques del juego. Que está dentro del juego, macho. Lo que está dentro del juego lo resuelves en el juego. Y lo que sea de fuera, lo resuelves fuera. Punto. Ya está. O sea, se debe aprender a perder sin llorar. Chile hizo un excelente papel. Y eso es lo que importa. Ustedes no, entonces, a mejorar su nivel. Es que, claro, toda la gente, como podéis comprobar, lo malentendió. Y yo creo que todo el mundo lo malentendió porque fue así. Por mucho que tú pongas en el segundo comentario, no quiero que se malinterprete, borra el primero y pones un mensajito de nuevo diciendo, Oye, pues muchísimas gracias a la organización, muchas gracias al evento, muchas gracias a todo el mundo por lo que está sucediendo. Y no generando más hate, ¿sabes? Porque al final la pelota ya está ahí, déjala, no la toques. O cuanto más la toques, más grande se va a hacer. Había muchísima diferencia de nivel y se notó. Ya está. Afrontado. Se puede seguir mejorando. Puedes llevarte bien con esta gente que te enseñan a jugar. Porque son los que de verdad saben jugar. Entonces, oye, ya está, tío. Pero claro, esto fue la guinda del pastel. Luego, claro, destrozado y sin voz de esas 20 horas del fin de semana de casteo. Ha merecido la pena. Gracias a los que hacéis todo esto posible y seguiremos pronunciándonos sobre lo que ocurre contra algunos jugadores o países. Esto fuera. Esto fuera. Sinceramente, fuera. Es que vuelves a darle bombo a lo que no tiene que darse. Es bombo. Quedaros con lo nuestro, tío. Con el mundial. La mierda dejándola a buggy, a mí y a quien sea. Pero vosotros a lo vuestro. No podéis mezclar. No podéis mezclar. Porque luego esto salpica. Y esto no. Gracias a los que hacéis todo esto posible. Una exclamación así. Que tengáis un fin de semana brutal. Punto final. Grande. De puta madre. Con dos pares de cojones. Centrándote en lo que te tienes que centrar. En la mierda no te tienes que centrar. Porfa, reo. No te centres. Porque es que al final, gracias a eso, ellos consiguen lo que quieren. Y no es así. La mierda la trataremos nosotros como se tenga que tratar. Y al que se le pueda señalar, se le señalará. Pero no. Vosotros no. No. Porque crece mucho más. Catávila. Todos sabemos que México no llevó a sus mejores jugadores. Y que se le debió dar la oportunidad a quienes tenían más experiencia. Grave error, porque no. Si son los que están, son los que están. Punto final. No los quieras cambiar. Pero ya está. Ya habrá otro mundial el próximo año. Tío, es que yo no entiendo. O sea, ¿por qué a la gente le cuesta tanto entender las cosas? Entonces, si es lo que es, es lo que hay. Ya está. O sea, ¿por qué no se resumen estos mensajes hacia lo que se tienen que resumir? Gran evento. Ha sido increíble. Gracias al equipo de Chile. Lo han hecho genial. Tío, ¿por qué al final tienen que ir siempre estos mensajes con segundas intenciones? Que las críticas sean desde el respeto y constructivas. No está bien acosar ni insultar a nadie. ¿Veis? Siempre se está dando bombo a lo que no se tiene que dar. Y por eso está generándose más de lo que se tenía que haber generado. En un inicio y en un final. Ya lo veréis. Pati. Bueno, claro. Aquí ya subiendo los mensajes. Esto, tío. Que sí. Que la gente que hay detrás de esto es una puta mierda. Y no deberían de tener, pues eso. Ni bot, ni voto, ni respiración. Pero es lo que hay, tío. Es internet. Son putos random. Es como si un bot te estuviese escribiendo. Tómatelo así. Porque no son nadie. No son nadie. Nadie. ¿Tú piensas que alguien de estos te va a decir a la cara esto? No. Porque tendrían muchos problemas. Ya no solo judiciales, sino en todos los aspectos y sentidos. Son bots. Míralos como si fuese el típico bot del counter que no sabe lo que hace y ya está. Es tonto. Punto. Deberías... Es que no quiero ni decir la palabra, tío. Es que estas cosas no son para enseñarlas. Es que no son para enseñarlas, Pati. No son para enseñarlas. Y menos en el momento en el que ya nos encontramos. De verdad. O sea, no son para enseñarlas. Estas cosas las bloqueas. Y sí que es cierto que hay que tragar con ello. Pero al final somos personajes públicos. Es parte de nuestra labor, como quien dice. Y sobre todo si estamos ahora en un saco el cual no nos está terminando de agradar. Que no es así. Porque realmente estáis en un saco bonito. En donde es el mundial. En donde estáis disfrutando de la experiencia de jugar contra otros jugadores de otros países. Y estáis haciendo algo que mucha gente no va a poder hacer en su vida. ¿Disfrutad de la experiencia? ¿Por qué no os centráis en eso? A estos mierdas. Dejadlos aparte. No les deis voz y voto. Pero hay más. El mundial de Reuda y Rodríguez está siendo increíble. Muy entretenido y divertido. Lo que no puede ser... O sea, hasta aquí todo bien. Y ya todo mal. No se puede dar más importancia a lo negativo que a lo positivo. No puede haber un texto escrito por una persona en donde dos frases son positivas y... No sé. Doce son negativas. ¿Tú me entiendes? No puede ser. ¿Por qué no hacéis un poquito, pues eso? Centraros en las cosas. Pero es que claro, al final es la bola de nieve, tío. Es que la bola de nieve, si se forma desde arriba, cuando llega abajo, es enorme. Y es lo que está pasando, claro. Va creciendo. Esta, por ejemplo, a ver, de Misu. A ver qué puso. Me encantó la participación de México en el Mundial. Un equipo de gente linda que entrenó mucho y, a pesar del enorme hate que recibieron, pudieron dar cara y defender sus colores. Otra vez. Lo del hate aquí sobraba. Sobraba. No hace falta, tío. No hace falta. Ya está. Qué linda partida, amigo. No importa el resultado. Los grandes mueren de pie. Me parece un mensaje excelente, pero siento que sobra lo del hate. Al final, todos los mensajes tienen algo de hate. ¿Sabéis cuál es la historia de Freddy Krueger? Es decir, Freddy Krueger, sin nadie, le tenía miedo, no tenía ningún tipo de poder. No tenía ninguna fuerza. No podía matar a nadie. En cuanto se hablase de él, se le mencionase y se le empezase a tener miedo, era el más poderoso de todos los asesinos en serie. Y allí está sucediendo esto. El hate se está volviendo cada vez más fuerte porque todo el mundo lo está alimentando. ¿Me entendéis? No puede seguir así esto. Hay que buscar una solución y, sobre todo, desde arriba. Corta. Corta. Punto. Ya está.